Ciudad Maderas es mucho más que un desarrollo, es un estilo de vida. Ciudad Maderas Cancún te abre las puertas a vivir en un entorno rodeado de naturaleza. Playas cristalinas, arena blanca, cenotes y arrecifes para vivir momentos inolvidables. Ofrece urbanización del más alto nivel residencial, seguridad, más de 130 hectáreas de áreas verdes y un exclusivo club deportivo que con más de 30 amenidades brindan el balance perfecto entre el lujo, descanso, diversión y bienestar para ti y toda tu familia. Ubicado a tan solo unos minutos de las mejores playas de México, parques ecoturísticos de primer nivel, fascinantes zonas arqueológicas y una tranquilidad inigualable, Ciudad Maderas Cancún promete una experiencia única en el lugar que siempre soñaste. Es momento de tener la calidad de vida que mereces. Vive seguro y tranquilo, en armonía con la belleza natural del Caribe mexicano. Vive e invierte en Ciudad Maderas Cancún. Bienvenidos, muchas gracias. Vamos a dar inicio, como les comento, a este gran lanzamiento de Ciudad Maderas Cancún. Estamos ya en el sureste mexicano, en la península, en el paraíso mexicano y como podemos ver aquí en el preámbulo, con un exclusivo club deportivo de más de 30 amenidades. Enseguida les vamos a platicar qué vamos a tener en este desarrollo. Y bueno, pues como ya vimos, este paradisíaco lugar con arenas blancas, el mar turquesa, pues nos está esperando a todos, además de otros maravillosos lugares que enseguida les vamos a dar a conocer. Y bueno, pues para los que ya nos conocen, como saben, pues bueno, y quienes son nuevos también por aquí con nosotros, que hay mucha gente interesada, sobre todo por este gran lanzamiento, pues bueno, Ciudad Maderas es una empresa totalmente mexicana, 100% capital mexicano, con más de 37 años en el ramo inmobiliario. Y como vemos en este mensaje, más de 37 años cumpliendo el sueño de miles de familias. Y es así que Ciudad Maderas nos otorga la posibilidad de adquirir un patrimonio, de iniciar un patrimonio y pues bueno, vivir la calidad de vida que todos soñamos para nosotros y para los nuestros. Y como nuestro nombre lo indica, somos creadores de ciudades. Todos nuestros desarrollos están conformados por lotes habitacionales, lotes comerciales, macrolotes, las increíbles amenidades que tenemos siempre y además de la innovación. Además, tenemos también anclas, que son estos negocios, universidades, instituciones educativas, que nos permiten dar un empujón, tener esa potencialidad que todo el desarrollo urbano requiere. Y bueno, pues nuestros desarrollos se distinguen por siempre estar a la vanguardia en diseño. Vamos a encontrar las mejores imágenes, los mejores paisajes y sobre todo, bueno, pues esta urbanización de primer nivel con instalaciones ocultas. No vamos a ver cableado, vamos a ver unas calles preciosas, como vemos en esta imagen. Y bueno, la calidad de vida de la que les estoy hablando, en donde pues bueno, podemos tener amenidades, diversión, seguridad para nuestra familia, un lugar encantador en donde vivir. Entonces, esto lo podemos obtener con Ciudad Maderas. Además del valor y plusvalía, siempre todos nuestros desarrollos van a adquirir esa plusvalía que requerimos en nuestra inversión. Si estamos buscando dónde invertir nuestro dinero, cómo hacerlo crecer, definitivamente las bienes raíces es la mejor opción. Y si es de la mano de Ciudad Maderas, mucho mejor. Y bueno, como les comento, generamos estilos de vida mediante innovación, garantía de plusvalía, accesibles planes de pago y seguridad en su inversión. Todo esto lo vamos a tener, por supuesto, en Ciudad Maderas, Cancún. Este nuevo desarrollo, como vemos aquí en la imagen, estamos a dos días, el próximo 25 de noviembre vamos a tener ya por fin este desarrollo tan esperado. Y bueno, pues estamos ubicados en el hermoso estado de Quintana Roo, en donde vamos a encontrar, además de las playas hermosas, pues bueno, atractivos naturales, arquitectónicos, culturales y gastronómicos para todos los gustos y toda la familia. Y pues bueno, por algo Quintana Roo está catalogado como el principal destino de México y Latinoamérica. Es el lugar favorito para los nacionales y extranjeros, para venir a conocer, venir a visitar y sobre todo pasar un tiempo inmejorable con toda la familia o nuestros amigos. Y bueno, como les comento, destaca por sus maravillosas playas blancas, además de la mar azul turquesa y fascinantes paisajes. Es una ciudad con una amplia infraestructura moderna que compite a nivel mundial. Gracias a su hospedaje de primer mundo, la gastronomía internacional, es una mezcla de culturas impresionante. Entonces todo esto lo vamos a encontrar. Además, la combinación perfecta con la naturaleza, que por supuesto las selvas de este maravilloso lugar, pues bueno, nos brindan esa combinación de la modernidad y el paisaje natural. Además, las zonas arqueológicas, con esta maravillosa cultura maya que habitó en estos lugares, pues bueno, nos remonta a todo ese pasado que nos ha dado identidad como mexicanos y como cultura que somos. Entonces, esto lo vamos a encontrar aquí en Quintana Roo. ¿Y qué les puedo platicar sobre los factores para invertir? Porque bueno, ¿qué hay además de todo esto que tenemos y que les he platicado en Quintana Roo? Pues bueno, al invertir en Ciudad Maderas Cancún, se van a ver beneficiados de este turismo, como les comento, tanto nacional como extranjero, ya que el 35.4% de los visitantes internacionales prefieren Cancún. Y bueno, pues bueno, ¿a quién no le gusta Cancún? ¿A quién no le gusta estar ahí en esas paradisíacas playas? Esto genera desde luego un incremento en el desarrollo económico, en inversión, en crecimiento constante y sobre todo mejores oportunidades para toda su población. Durante la última década hemos tenido un crecimiento impresionante. El sureste mexicano se ha convertido en pieza clave para el crecimiento del país y es así que la inversión, tanto privada como pública, ha volteado a ver y sobre todo, pues bueno, están poniendo ya todos ahí sus piezas, como decimos en el ajedrez, sobre esta parte de la península. Podemos encontrar, por supuesto, el Tren Maya, que está ya en proceso de construcción. Vamos a encontrar el estadio que se está haciendo por acá en esta parte de Yucatán. En Cancún, pues bueno, todos los hoteles internacionales que por supuesto le dan este realce y qué decir de la infraestructura carretera que también está ya en esta parte. Amazon ya está invirtiendo también en la zona. Diversas empresas internacionales que por supuesto están volteando a ver. Y en cuanto a conectividad, pues bueno, Cancún cuenta con el segundo aeropuerto más importante. Solamente después de la Ciudad de México está el aeropuerto de Cancún, por lo que vamos a encontrar miles de vuelos todos los días y sobre todo a todos los destinos nacionales e internacionales. Muchas veces para poder viajar a Europa, a Asia, tenemos que volar de Ciudad de México hacia Cancún para poder conectar. Entonces imagínense todo el crecimiento y todo el derrame económico que se genera gracias a estas conexiones. Y bueno, pues las carreteras, por supuesto, como les estoy comentando, están siendo de manera consistente, siendo construidas, mejoradas y también la inversión del Tren Maya que vamos a tener. Y hablando por supuesto de esta obra federal como lo es el Tren Maya, les quiero mostrar aquí por dónde es que va a pasar. Bueno, hemos tenido ahí algunas, tenemos estas imágenes y vamos a ver algunas rutas. Más adelante vamos a ver la ubicación de nuestro desarrollo, pero definitivamente esta parte, por ejemplo, que es una conexión de Tulum hacia, bueno, de Valladolid, perdón, hacia Tulum y Cancún, pues por supuesto que va a estar súper cerca de nuestro desarrollo, lo cual le va a traer mucho empuje y sobre todo va a generar esa plusvalía que necesitamos para nuestra inversión. Y precisamente les voy a platicar dónde vamos a estar ubicados. Estamos en el sureste mexicano, por supuesto, cerca de Cancún, pero sobre todo estamos estratégicamente localizados para tener esta diversidad de atracciones, de lugares por conocer, porque bueno, el sureste mexicano, como les comento, nos ofrece infinidad de paisajes, infinidad de atractivos naturales, de parques, etcétera. Entonces, bueno, aquí está localizado Ciudad Maderas Cancún. Si se fijan, estamos accesibles hacia Holbox, hacia Isla Blanca, hacia Isla Mujeres, toda la zona hotelera, las islas que están acá, Isla Mujeres, Puerto Morelos. Estamos con la interconexión directa hacia el aeropuerto internacional. De hecho, vamos a llegar directo y es una desviación por la que tenemos que pasar para llegar al aeropuerto. También vamos a encontrar, como les decía, Puerto Morelos, Playa del Carmen, el Parque de Iscaret. De este lado, vamos a encontrar Chichen Itza, Mérida, y todas estas playas que también están surgiendo. Entonces, yo quiero comentarles que Cancún, o Ciudad Maderas Cancún, lo equiparamos a Querétaro, por ejemplo. Cuando los turistas vienen a Querétaro, además de visitar el centro histórico, de visitar algunas zonas monumentales, que por las cuales se caracteriza Querétaro, por supuesto que hacen viajes obligados, tales como Avernal, Tequisquiapan, San Miguel Allende, la misma Sierra Gorda, vamos a Corregidora. Entonces, Querétaro, digamos que tiene esta posición estratégica para desplazarnos hacia varios lugares. Ciudad Maderas Cancún nos va a ofrecer esta conectividad también. Entonces, de repente nos casamos con la playa, con Cancún, con la zona hotelera, pero hay muchísimo más por conocer, inclusive yo estaba platicando con algunos clientes que ya nos han favorecido con su preferencia, que me dicen es que yo tengo una casa en Cancún y no conozco Holbox o no conozco Isla Blanca, no he ido a Puerto Morelos. Entonces, definitivamente el estar dentro de este desarrollo que tiene esta ubicación, pues nos va a permitir tener esa diversidad de lugares. Además, bueno, si lo vemos también como inversión, por supuesto que el crecimiento de todas estas zonas que cada vez es mayor, pues va a beneficiarnos enormemente. Máxime, como les comento, con el turismo, si pensamos en una inversión para una casa de vacaciones, de renta de estas plataformas como Airbnb, como Booking u otras, pues bueno, por supuesto que vamos a tener ese beneficio. Y bueno, pues dentro del desarrollo vamos a contar con extraordinarias amenidades que en un momento se las voy a platicar, pero sí quise primero poner en preámbulo cuál es la ubicación y sobre todo qué vamos a tener como puntos cercanos. Aquí, por ejemplo, tenemos, como les decía, el aeropuerto, la zona hotelera, Tulum. Tulum, fíjense que ha tenido un crecimiento impresionante, estaba investigando y un dato que me llamó mucho la atención es que pues debido a este tema de la pandemia tenemos la posibilidad de trabajar desde casa, entonces mucha gente ha preferido estas ubicaciones, Tulum, Puerto Morelos, toda esta parte que vemos aquí creciendo para establecerse y trabajar desde ahí. Entonces, imagínense estar dentro de un desarrollo de primer nivel con urbanización de primera y todas las amenidades y trabajar desde ahí, pues bueno, ¿qué les puedo platicar? Vamos a ver aquí nuestro master plan, sin duda alguna Ciudad Maderas Cancún es uno de los desarrollos y quiero decir que es el desarrollo más grande que hemos tenido. Son 1,300 hectáreas, todo esto es el desarrollo que vamos a tener, la verdad es que aquí lo podemos ver pues en miniatura, pero es impresionante, para que se den una idea el centro de Querétaro, los que han tenido la oportunidad de conocer esta maravillosa ciudad que estamos transmitiendo hoy desde acá, pues bueno, el centro de Querétaro son 360 hectáreas, imagínense 1,300 hectáreas, aquí sí somos de verdad que creadores de una ciudad en donde vamos a encontrar, además de los lotes habitacionales, que son todas estas, estos multicondominios en verde, el H16, el H22, todos estos son zona habitacional, la zona comercial son los lotes marcados en café y en un verde más oscuro, entonces vamos a proveer de servicios y productos a todos, a todos nuestros habitantes, estas extensas áreas verdes, que son más de 130 hectáreas, para que se den una idea de la dimensión, y bueno, por supuesto, las amenidades, un club deportivo de 10 hectáreas que va a estar localizado aquí donde está el cursor, otro club deportivo de 10 hectáreas más, con amenidades distintas, más la zona de equipamiento, aquí por ejemplo vamos a tener la escuela Somnus, que es una escuela de alto rendimiento de fútbol, ya está el convenio y se van a establecer aquí, esta escuela está actualmente en Ciudad Maderas León, ahí ya está funcionando, y bueno, pues es el semillero de talentos de fútbol mexicano, entonces ese nivel de anclas, ese nivel de instituciones son las que vamos a tener, estamos buscando por aquí también donar la tierra a una institución de primer nivel, se lleva a cabo todo un proceso y próximamente les vamos a dar la primicia sobre qué universidad o institución es la que vamos a tener, y como les decía, todos nuestros lotes habitacionales y todo el desarrollo tiene acceso controlado, vamos a contar con un arco de acceso con tres carriles de entrada y tres de salida, todas las instalaciones son ocultas como les comentaba, todo el cableado va subterráneo, además de maravillosas zonas de recreación, tales como las áreas verdes y los clubs deportivos. Y bueno, pues vamos a comenzar esta preventa y este gran lanzamiento con estos tres macro condominios, son estos tres que vemos aquí, estos salen el próximo 25 de noviembre para que estén muy muy pendientes, salimos con lotes de 140 metros en adelante, 7 metros de frente por 20 de fondo, entonces estos son los tres multicondominios en los que vamos a iniciar. Y bueno, pues como les digo, en Ciudad Maderas Cancún hicimos la mezcla perfecta entre exclusividad que nos ofrece la urbanización de primer nivel y la naturaleza. Como les digo, más de 130 hectáreas y áreas verdes de una selva preciosa, impresionante, bueno, pues está ahí ya lista para recibirnos a todos. ¿Y qué decir del gran club deportivo? Este club deportivo exclusivo, únicamente para Ciudad Maderas sin costo de membresía. Esto va incluido ya por ser parte de nuestra gran familia de Ciudad Maderas para que bueno, además de tener un lugar perfecto para vivir como les insisto, tengamos la calidad de vida que merecemos porque bueno, pues para eso estamos aquí trabajando para lograr esa calidad de vida y por supuesto que Ciudad Maderas nos la facilita. Vamos a encontrar más de 30 amenidades, vemos aquí este maravilloso render en donde bueno, pues vemos la alberca, chapoteadero, juegos infantiles y pues bueno, finalmente encontramos el balance perfecto entre lujo, descanso, diversión y bienestar para todos. Dentro de este club deportivo de 10 hectáreas que es un mundo de amenidades, vamos a encontrar salones de juego para ping pong, para billar, para hockey, mesas de cartas y ajedrez, salones para crossfit con ludoteca y área de juegos techados. Además, albercas techadas con áreas para niños, albercas al aire libre para disfrutar por supuesto del sol y el calorcito de la península, albercas para niños con toboganes al aire libre, enfermería que es muy importante, áreas de juegos infantiles, canchas de pádel, amplias áreas verdes, snack bar, vestidores, en fin, las multicanchas para fútbol, voleibol, fíjense, para fútbol playero, o sea, una canchita de arena y pues bueno, la zona también para nuestras mascotas, pues ya, son parte de nuestra familia y hay que tener también un lugar es especial para ellos. Todo esto, como les comento, exclusivo club deportivo madera, sin costo de membresía, sin anualidad, va incluido dentro de el mantenimiento de la cuota que se va a generar a partir de que les entregamos los terrenos. Entonces, pues bueno, todo esto, quiero decirles que también se suma el exclusivo club de playa que vamos a tener. Estamos todavía por definir en cuál de las maravillosas playas de Cancún va a estar, pero bueno, definitivamente contar también con este club de playa, pues nos va a dar esa posibilidad de disfrutar de las playas y además de tener esa plusvalía dentro de nuestro terreno. imagínense que bueno, pues estás pagando tu terreno con cómodas mensualidades y ya tienes acceso tanto al club deportivo, a las áreas verdes y al club de playa únicamente con el pago de tu mensualidad más el club de playa que bueno, este sí va a tener un costo adicional que su asesor se los puede dar. Pero, pues bueno, tener esto la verdad es que está increíble. Todos quisiéramos vivir en la playa, todos queremos tener esta opción de retiro para pasar bueno, nuestros días ya como dicen el otoño de nuestras vidas y bueno, pues todo se escucha muy bien y dices ¿y cómo lo adquiero, Elvira? ¿Cómo vamos a tener nuestro propio terreno, nuestra inversión en este desarrollo? Pues bueno, en Ciudad Madera contamos con crédito propio a 20 años. No, disculpa, me se me la quedó un poquito. Listo. Contamos con crédito propio a 240 meses, es un crédito abierto que ustedes pueden liquidar en el momento que mejor les convenga. Los 36 primeros meses no se generan intereses por lo que tenemos mensualidades sumamente accesibles que en un momento les voy a platicar hasta de 1,600 pesos vamos a tener. Plan con 10% de enganche o bien plan con 0% de enganche únicamente. La mínima inversión desde 10,000 pesos y bueno, pues ya vamos a tener nuestro terreno. Este financiamiento es único en el mercado, además, pues bueno, en la zona de verdad que no existe un desarrollo con este potencial ni con estas facilidades. Estuvimos haciendo un estudio de mercado y no hay punto de comparación porque encontramos o terrenos totalmente rústicos en donde no hay servicios o bien ya departamentos, casas en la playa que bueno, pues es ya totalmente un poquito complicado poder tener acceso a ellos. Entonces, por el precio, por supuesto. aquí en Ciudad Maderas únicamente con su identificación oficial, su comprobante de domicilio y como les digo, plan de 10% de enganche o 0% de enganche y con eso firmamos contrato para poder iniciar con esta maravillosa inversión. Y bueno, pues como les comentaba, dentro de nuestra Ciudad Maderas vamos a tener lotes habitacionales y lotes comerciales. En este lanzamiento vamos a tener lotes desde 140 hasta 300 metros en terrenos residenciales. Aquí quise ponerles una imagen, esto corresponde a un plano de otro desarrollo, sin embargo, quiero que se den una idea de las medidas de este lote de 140 metros. Son 7 metros de frente por 20 de fondo. Imagínense aquí una casa de uno o dos niveles nos queda perfectamente con el área para estacionamiento y bueno, pues por supuesto lotes más grandes. Aquí vemos uno de 223, uno de 208 y así es como vamos a tener esta diversidad de lotes. De fondo quise ponerles este arco de acceso. Este corresponde a Ciudad Madera Sur 1 aquí en Querétaro en donde ya entregamos los terrenos, ya todas las personas que invirtieron tres años previos ya tienen su terreno, ya pueden ir a disfrutar de la casa club, como pueden ver, pues bueno, es una urbanización de primer nivel, el lado creto rosado que vemos de este lado, es un trabajo totalmente artesanal ya que se coloca pieza por pieza, lo cual pues bueno, además de darle una vista hermosa, evita encharcamientos y permite que pues el agua regrese a los mantos friáticos. Esta tierra, esta piedra, perdón, que vemos es piedra de pórfido, es sumamente resistente y también pues bueno, nos da esa imagen tan bonita. Todo lo demás, si se fijan, pues bueno, de primer nivel y así es como entregamos nuestros terrenos. Y pues bueno, hablando de números, como les comentaba, tenemos dos opciones, 10% de enganche o bien plan sin enganche. Aquí en el plan sin enganche para un lote de 140 metros en precio de lanzamiento, ojo, esto es precio de lanzamiento únicamente para unos cuantos lotes que vamos a tener el 25 de noviembre. Vamos a dar un apartado de 5 mil pesos para cualquiera de las dos opciones y en el plan sin enganche vamos a tener 10 mil pesos como mini enganche o como pago inicial nada más, apartamos con 5 y damos el complemento para los otros 5 mil. Nuestros 36 primeros meses sin intereses van a ser por 1,912 pesos. Una vez que les entregamos el terreno totalmente urbanizado con todas las amenidades, con el arco de acceso, con seguridad, con todo, se genera una tasa del 1% mensual y su mensualidad quedaría en 4,491. Ojo, a partir de este momento ustedes pueden tomar posesión del terreno y comenzar a construir o hacer uso de las amenidades aunque no hayan construido. Ya es totalmente su terreno y pueden disponer de él. Son 84 meses con esta mensualidad y los últimos 120 meses si es que llegamos a esta mensualidad, el monto va a ser de 5,050.17. Ustedes deciden si hacen aportaciones a capital, si lo liquidan antes, es un crédito totalmente abierto y existe esa posibilidad sin ninguna penalización. En el segundo plan de pago que tenemos que es el 10% de enganche, nuestra primera inversión va a ser por 42,840 pesos. Es igual el ejemplo para 140 metros. Aquí, el precio de lista, pues bueno, evidentemente es más bajo porque la inversión inicial es un poquito más alta. Aquí vamos a contar con 36 meses sin intereses de igual manera por 1,606.50 pesos. O sea, imagínense que te gastas más ahí en el café del Starbucks, en cigarros, bueno, 1,606 pesos para tener tu terreno en este maravilloso y paradisíaco lugar y posteriormente 3,772 y 4,242. Esto en el escenario de únicamente dar las mensualidades mínimas. Si hacemos aportaciones a capital o si lo liquidamos antes, pues bueno, este tiempo evidentemente se recorta. Si alguien tiene alguna duda sobre esta cotización, por favor me avisa. Al final vamos a tener una sesión para preguntas y respuestas. Con mucho gusto vamos a estar pendientes. Y pues bueno, ¿cómo va a ser este lanzamiento? ¿Cómo es la dinámica de apartado? Porque estamos a tan solo dos días ahí con esta imagen que bueno, pues no puede ser más ejemplificativa de lo que vamos a tener, el calorcito, la playa, todo. Pues bueno, dos días nada más. La dinámica de apartado es la siguiente. El día 25 de noviembre vamos a comenzar con esta gran preventa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Dar de alta la cuenta, aquí la ven en la imagen, y si tienen problemas para escribir los numeritos, por favor, solicítenla a su asesor, ya todos la tienen, está disponible para todos ustedes. Entonces, vamos a dar de alta la cuenta para que en el momento en que les avisemos, porque ojo, nadie sabe la hora en la cual vamos a poder comenzar. Únicamente tenemos la fecha que es 25 de noviembre y nuestro director general nos da banderazo, nos da luz verde y a partir de ese momento podemos comenzar. ¿Y cómo van a saber ustedes? Pues bueno, su asesor que va a estar totalmente de la mano con ustedes, les vamos a avisar ya, adelante, ya es rápido, entonces, en base al tiempo, al momento en que ustedes hagan su transferencia, se les va a asignar un turno, y es con base a ello como van a poder elegir su terreno. No se preocupen, hay terrenos para todos y hay magníficas ubicaciones también. Entonces, damos de alta la cuenta, les recomendamos hacer una prueba por un pesito para que, bueno, nada más tengan la seguridad de que está correcta. Como les digo, esperen el aviso de su asesor para el día 25 de noviembre, en ese momento hagan la transferencia lo más rápido que puedan y lo único que queda es esperar la asignación de nuestro terreno. Previamente, su asesor les va a enviar los planos para que ustedes puedan elegir la mejor ubicación, la que más les guste, les recomendamos generalmente elegir tres, cuatro opciones por si la primera ya ha sido apartada por alguien más, tengamos la segunda y así sucesivamente. Entonces, esta es la dinámica de apartado que vamos a tener para el día 25 de noviembre. La verdad es que es muy sencillo, tenemos ya la cuenta. Si alguien también quiere hacer el apartado de cinco mil pesos con cargo a tarjeta de crédito débito, tenemos un link mediante el cual pueden hacer también este cargo y se lo pueden solicitar a su asesor. Y bueno, pues, para quienes aquí apenas nos están conociendo, para quien también ya son clientes, les reiteramos quiénes somos y dónde tenemos ya todos nuestros desarrollos. La primera imagen de su pantalla que ven al lado derecho es Pedregal de Sherstan en Querétaro. Es el primer desarrollo que nosotros vendimos en preventa. Está precioso el día de hoy, está totalmente vendido, construido, y bueno, pues ya la gente maravillada de vivir en este entorno fascinante con la calidad de vida que les comentamos. Aquí vamos a ver el proceso de cómo son nuestros desarrollos, vamos como de la entrega hacia atrás. Vemos la construcción de Ciudad Maderas Montaña, este lugar también está hermoso, rodeado de áreas verdes y reservas naturales. Después vemos Ciudad Maderas León con el puerto Maderas, aquí está el lago y Ciudad Madera San Luis Potosí. Entonces, ¿cómo es el proceso de la construcción? Para que pues ustedes se den una idea de cómo les vamos a entregar su terreno. Aquí de igual manera vamos a ver Pedregal de San Ángel en Celaya que ya lo entregamos, Madera Residencial Celaya, Ciudad Madera San Miguel Allende que fue un lanzamiento de este año y tenemos terrenos disponibles también por si les gusta esta increíble ciudad, pues ahí tenemos terrenos también. El León, en Montaña León, Cañada León, San Luis Potosí, Ciudad Maderas Montaña, San Luis Potosí, actualmente también Ciudad Maderas Privada Península, a siete minutitos de la hermosa playa de Chuburná tenemos también nuestro desarrollo. Y bueno, pues si ustedes quieren formar parte de los más de 60 mil clientes satisfechos que ya han invertido con nosotros en todos estos desarrollos, fíjense, en Querétaro tenemos Pedregal de Shostan, primera y segunda sección, Ciudad Maderas Residencial Querétaro, Montaña Corregidora, también con dos etapas, con Privada Maderas Corregidora, Ciudad Maderas Sur 1 y Sur 2, además de Ciudad Maderas Norte que fue todo un fenómeno en el lanzamiento. Entonces, esto es lo que les ofrecemos, esto es lo que vamos a encontrar y bueno, rodeado de estos lugares, como les digo, la zona arqueológica, toda la parte de las playas, pues bueno, pues está increíble. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna duda, si pueden ir, si quieren abrir su micrófono o escribir en el chat. Como les digo, bueno, pues estamos a prácticamente nada, dos días de este gran lanzamiento y fíjense que estábamos investigando cómo es que o cuál es la competencia. Vamos a ver, ah, muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta y enseguida les platico sobre la comparativa entre invertir. Ángela, con mucho gusto, a tus órdenes, ¿en qué te puedo ayudar? Buenas noches, aparece Ángela porque es mi esposa, pero... Ah, ya ven como el iPhone. Una pregunta que te quiero hacer, la parte de manejo administrativo, no sé cómo le llamas tú allá, ¿cuánto puede tener el costo por metro cuadrado aproximadamente en el momento que empiecen a cobrar? Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento se empieza a cobrar ese valor? ¿Se refiere al mantenimiento de las áreas comunes? ¿Entiendo eso? Sí, mantenimiento de las áreas comunes. ¿Qué costo tiene por metro cuadrado aproximadamente y en qué momento empieza a cobrar ese valor? Claro que sí, ¿cuál es su nombre, perdón? Harvey, con HB pequeña, Harvey Rodríguez. Gracias, señor Harvey, ¿desde dónde nos está viendo? Platíquenos. Colombia. Ay, muchos saludos a Colombia, de verdad que me encanta tener clientes en el extranjero porque me fascina tener esa conexión con las personas que bueno, desde lejos se interesan por nosotros y que sobre todo pues nos han dado su preferencia. Mire Harvey, le platico, el mantenimiento que bueno, es como le llamamos acá, precisamente se comienza a pagar hasta que le entregamos su terreno, es decir, en tres años nosotros le vamos a entregar su terreno totalmente urbanizado, con los servicios a pie de lote, con el club deportivo ya funcionando, con la seguridad, con los vigilantes, a partir de ese momento se comienza a pagar el mantenimiento y esta cuota va a ser de ochocientos cincuenta pesos mexicanos, entonces la verdad es que es nada para todo lo que vamos a poder obtener y esto incluye además del club deportivo la seguridad, el riego de áreas verdes, recolección de basura y el alumbrado público, entonces usted se olvida de todo eso con su cuota de mantenimiento pues todo va a estar ya totalmente cubierto. Perdón, cuando tú me hablas de ochocientos cincuenta estamos hablando si hay un lote de ciento cuarenta metros y hay uno de trescientos ¿estás dándome el valor de uno de ciento cuarenta? Perdón, es el mismo costo sea un lote de ciento cuarenta de doscientos o de trescientos metros es el mismo costo para todos. Perfecto, gracias. No, de qué, ochocientos cincuenta pesos mexicanos. Muy bien, alguien más que tenga alguna pregunta, Jorge Álvarez, el costo es anual, señor Jorge, el costo de mantenimiento es mensual y como le comento pues se comienza a pagar una vez que le entregamos el terreno y que están las amenidades funcionando porque a partir de ese momento puede hacer uso de ellas y también pues bueno, puede comenzar a construir entonces es a partir de ese momento que se comienzan a pagar los ochocientos cincuenta pesos de forma mensual. Muy bien, alguien más si tiene alguna pregunta, vamos a ver por aquí, alguna duda respecto al crédito o a la mecánica de lanzamiento, la logística. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Leonardo, me presento, soy de la Ciudad de México. Mucho gusto, Leonardo. Gracias, este sí, mira, mi interés más bien sería por la cuestión de los créditos, ¿cuáles son los que están aceptando o están para poder, no sé, Infonavit, Foviste o relacionados y también si hay las formas de pago, ¿no? Realmente por ahí estaba leyendo que podemos dar o adelantar pagos o algún enganche adicional y mensualidades relacionado a eso que es como que un poco más mi duda para ver. Sí, con mucho gusto. Fíjese que la maravillosa noticia es que contamos con crédito propio que bueno, pues es uno de los mejores en el mercado gracias a los planes que manejamos. Únicamente le vamos a pedir identificación oficial y comprobante de domicilio. No checamos buró, no pedimos comprobante de ingresos. Y la inversión inicial puede ser 10% del valor total del terreno o bien únicamente 10 mil pesos y con eso pues ya tiene su crédito totalmente aprobado. Entonces, no es necesario hacer uso de otras instituciones financieras, nosotros le brindamos el crédito y con eso es muy sencillo. Y como le comentaba, pues sí se pueden hacer aportaciones a capital en donde todo se va precisamente al monto original, al saldo, para que de esta manera vaya disminuyendo si nos vamos a la etapa con interés. Ah, ok, entonces tenemos saldo, puedo ir aportando a capital, no me genera ninguna penalización por esa parte. No, por ejemplo, tenemos muchos clientes que nos compran en preventa, en lanzamiento y se programan para pagar su terreno en tres años, entonces de esta manera no pagan un peso de intereses y es como si lo hubieran comprado de contado. Si nos vamos a la primera etapa de intereses y usted quiere liquidar, únicamente va a liquidar el saldo sin intereses, es decir, si su terreno cuesta 500 mil y para el año 4 ha aportado 300 mil, únicamente va a saldar su deuda con 200 mil, ya no vamos a generar intereses por esa cantidad. Ok, está bien, muchas gracias. No, al contrario. Tenemos otra pregunta del señor Jorge Álvarez, dos preguntas aquí. Entiendo que hasta que ya transcurrieron los 36 meses es hasta ese entonces que ya se puede ocupar el terreno. Correcto, correcto. En tres años nosotros les entregamos el terreno totalmente urbanizado. Ciudad Madera se especializa en preventa. ¿Qué quiere decir? Que antes de que haya nada, de que esté la tierra en su estado natural, nosotros ponemos a su disposición los terrenos para poderles brindar un costo accesible y facilidades. De esta manera, cuando se los entregamos, usted prácticamente ya hizo una gran aportación para su terreno y puede disponer de él y seguirlo pagando o bien liquidarlo como les comento. Pero si es hasta los 36 meses cuando ya está todo listo, ya puede tomar posesión del mismo. Y ahora sí, Jorge Álvarez, mi asesor me comentaba que hay una oferta si se hace el enganche del 10%, ¿cuál sería? No se preocupe, con mucho gusto aquí lo leo porque dice que no sirve su micrófono. Sí, una vez que elegimos nuestro plan de pago con 10% de enganche, tenemos el beneficio de un descuento adicional. Si este enganche lo pagamos en máximo 14 días después de su apartado, le damos un 10% de descuento sobre el valor del enganche. En el ejemplo que veíamos, se los voy a poner aquí. Vamos a ver el ejemplo de 140 metros. Tiene un valor, es un ejemplo nada más, de 400 mil pesos. Su enganche va a ser por 40 mil pesos. Tenemos hasta 30 días en un periodo normal. Si este enganche nos lo paga en máximo 14 días, en lugar de pagar 40 mil, únicamente va a pagar 36 mil, que es el 10% de descuento del 10% de enganche. Entonces, nada más 36 mil pesos y pues es un beneficio adicional que siempre lo tenemos en todos nuestros desarrollos. Al contrario, señor Jorge. Muy bien, pues vamos a ver quién más está aquí con nosotros. El señor Oscar, bueno, ya vi que se conectó desde la cuenta de su esposa. Señor Oscar, ¿cómo está? A ver si nos prende el micro para saludarlo. Y alguien más si tiene otra duda sobre este gran lanzamiento, Ciudad Maderas, Cancún, tenemos que ser parte del desarrollo, parte del empuje. Yo siempre les digo a los clientes, invertir en Querétaro es garantía de inversión y estas ciudades que están en pleno crecimiento como lo es Yucatán, como lo es Cancún, sobre todo la zona de Quintana Roo, pues bueno, desde luego es aprovechar ese crecimiento. Entonces, pues vamos a tener este gran lanzamiento para que puedan aprovechar. recuerden, con cinco mil pesos vamos a poder apartar y vamos a ser parte de este gran desarrollo. Como les digo, la ubicación es estratégica para tener acceso a todas las amenidades y a todas las maravillas naturales que nos ofrece Ciudad Maderas Cancún. Y lo que les quería comentar hace un momento en lo que alguien más, si tiene alguna duda, es que estábamos platicando sobre la competencia, digamos, que podemos hacer, que podemos tener porque siempre hacemos un estudio de mercado. Y ayer veíamos, por ejemplo, que lo que se nos parece un poquito más es un complejo de departamentos que está en la carretera a la Riviera Maya. Son departamentos donde el más pequeño es de 98 metros cuadrados en un edificio. Y este tiene un valor, el más pequeño, de 4 millones 100 mil pesos. 4 millones 100 mil pesos por 98 metros cuadrados. Y bueno, te piden el 30% de enganche y el crédito máximo es a 4 o 5 años, me parece. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para un lote de 140 metros. 140 versus 98 metros cuadrados. En 140 metros podemos construir desde 100 metros cuadrados hasta 168 metros cuadrados perfectamente distribuidos con todo lo que podemos requerir en una casa habitación. Si hacemos la construcción de un nivel con 100 metros cuadrados y queremos tener a la mejor acabados de lujo, supongamos que invertimos 10 mil pesos por metro cuadrado para tener acabados residencial alto. entonces vamos a invertir un millón en la construcción más 400 mil de el terreno, un millón 400 por una casa con amenidades igual de primer nivel, ubicación estratégica, versus un departamento que es muchas veces inaccesible de 4 millones de 100 mil pesos y tenemos exactamente las amenidades, tenemos el acceso a estas playas hermosas, entonces sí la verdad es que es una gran oportunidad y sobre todo una posibilidad que tenemos hoy a nuestro alcance. eso es lo que les quería comentar hace un momentito. Nos dice aquí, dice, el resto de los lotes como por ejemplo H1, H22, se pondrán en venta después, sí, el resto de los lotes que vamos a tener porque bueno, como les digo, son 1300 hectáreas, van a ir saliendo por etapas. Este precio de lanzamiento es únicamente para los tres primeros multicondominios, posteriormente se va incrementando el costo, por lo que bueno, aprovechar lanzamiento de verdad que siempre, siempre es una gran oportunidad. Ciudad Maderas es cuando pone los mejores costos, entonces sí, es bueno aprovechar. Hay otra pregunta. A ver, es que no la veo. Aquí si no la prestas. Solo 5 mil para cualquier superficie. Ah, perdón. Sí, 5 mil pesos de apartado para cualquier superficie habitacional. Les recuerdo desde 140 metros hasta 300 metros y apartamos con 5 mil. Ya ustedes con su asesor se ponen de acuerdo si eligen el plan con enganche o el plan sin enganche. Para los lotes comerciales que salen posteriormente, el apartado mínimo es de 25 mil pesos. Podemos completar hasta 50 mil para quedarnos en un plan sin enganche o bien el 10% también del valor total del terreno para los lotes comerciales que desde luego pues bueno también tener ahí esta posibilidad en un terreno con uso de suelo comercial por supuesto que es muy recomendable. Pues muy bien vamos a ver si existe alguna otra pregunta si alguien quiere comentar hay claro que sí señor Carrey a sus órdenes gracias dos preguntas a la primera si uno aquí le llamamos pacha o sea unir dos lotes se puede y hacer una sola vivienda es la primera pregunta haremos de 170 140 140 se puede hacer una sola una sola unidad llamémoslo así es la primera y la segunda cuando me hablas de lotes comerciales estamos hablando de un espacio como una especie de mall comercial o estamos hablando de unos lotes donde se puede generar vivienda y un espacio para comercio me puedes explicar por favor claro que sí señor Carrey mire me estoy regresando aquí a la presentación para ser un poquito más explícito mire en los lotes habitacionales van desde 140 hasta 300 en ese inter vamos a tener superficies de 150 160 185 entonces si usted lo que prefiere es una casa más grande pues bueno puede apartar un terreno de 200 metros o de 250 no es necesario que fueran dos de 140 entonces tenemos superficies más grandes para quienes buscan una construcción mayor eso en cuanto a su primera pregunta la segunda los lotes comerciales que son estos que vemos en café tienen uso de suelo mixto es decir aquí puede construir únicamente comercio únicamente vivienda o ambos muchas personas que han invertido en un lote comercial en otro de nuestros desarrollos construyen una plaza comercial abajo y arriba departamentos o bien un conjunto de departamentos o bien una casa enorme porque bueno son terrenos de 1.705 metros en adelante sin embargo ciudad maderas privilegia la inversión comercial porque fíjese el metro cuadrado en lotes comerciales es de 1.650 pesos en lanzamiento en plan con enganche entonces prácticamente al 50% de un lote habitacional entonces si usted busca una inversión un poquito más grande en donde pueda combinar esta parte habitacional y comercial se puede hacer en un lote comercial de los que tenemos aquí vamos a salir la primera etapa con estos lotes que le estoy señalando estos son los primeros que salimos no sé si contesté su pregunta señor Harvey sí perfecto gracias de nada tenemos aquí otra pregunta a los lotes comerciales a qué se refiere precisamente a esta como les digo la posibilidad de tener una inversión en un lote con uso de suelo mixto donde puedan construir ya sea comercio ya sea vivienda o ambos tenemos esta posibilidad ajá tenemos también de hecho lotes más grandes para inversionistas para construir un hotel para construir algo mucho más grande también tenemos estos macrolotes exactamente con el mismo crédito muy bien pues tenemos alguna otra pregunta que por aquí de repente ya luego decimos ay hubiera preguntado tal cosa pues bueno con mucho gusto podemos en este momento responderlas como les decía la cuenta pues bueno les recomendamos mucho darla de alta previamente para que tengan la mayor rapidez en el momento de apartar recuerden que tomamos en cuenta la hora minuto y segundo para asignarle su turno somos más de mil asesores en toda la república entonces pues bueno todos estamos ya promoviendo este desarrollo para que todos puedan tener su lote en ciudad maderas cancún ok muy bien bueno pues quiero recordarles que estamos a sus órdenes todos los asesores están perfectamente capacitados para darles la atención y bueno pues si no hay ninguna pregunta ya en el chat yo me despido soy Elvira Pantoja soy coordinadora de ventas en el área de Ciudad Maderas y pues bueno pues estoy a sus órdenes muchísimas gracias saludos por allá todos en sus casas desde donde nos están viendo y pues bueno mucho éxito y queremos que sean parte ya de esta gran familia que tengan una excelente noche y un mejor fin de año que ya estamos a nada de cerrar y qué mejor que de la mano de Ciudad Madera gracias gracias a ustedes gracias que tengan buena noche gracias hasta luego muchas gracias